En la sede del Parlamento Europeo se ha celebrado estos días, 16 y 17 de noviembre, un evento muy importante, el Tribunal Internacional contra el Bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Un evento simbólico apoyado por numerosas personalidades del mundo de la abogacía, de la academia, de los movimientos sociales, de partidos políticos, incluso de organizaciones solidarias o de la inmigración cubana. Y esta iniciativa no habría sido posible sin el impulso del grupo de la izquierda, de la Eurocámara, de Left, y precisamente con dos de sus representantes y de sus rostros más conocidos, Manu Pineda y Sandra Pereira. Vamos a conversar y vamos a hacer un pequeño balance de cómo ha sido este tribunal, cómo lo han visto y sobre todo si esto va a servir para que esta gran injusticia universal que es el bloqueo de Estados Unidos contra el pueblo cubano cese en algún momento. Bueno, Sandra. Entonces, yo creo que es un momento muy, muy importante que estamos aquí, después, unas semanas después de la votación en las Naciones Unidas, que este tribunal tenga lugar aquí, en el Parlamento Europeo, porque si en las Naciones Unidas hay 187 países que votan en favor del levantamiento del bloqueo, entonces todos estos países tienen que ser coherentes denunciar y rejeitar esta política de los Estados Unidos. Y yo creo que este tribunal, la mensaje de este tribunal va en ese sentido, que los países como el mío, Portugal, que ha votado en favor del exceso de bloqueo, pero tiene que ser coherente con esta posición. Que hacer algo más, ¿no? Algo más y no apenas votar favorablemente en las resoluciones de las Naciones Unidas, que tienen que desenvolver esfuerzos efectivos para que las relaciones entre Portugal y Cuba sean relaciones de cooperación, de amistad, que yo creo que es muy, muy, muy importante para nosotros, portugueses, pero también para los cubanos. Bueno, Manu, ¿cómo has visto el desempeño de este tribunal, que ha tenido una estructura formal, no? Es decir, hay un juez, fiscales, incluso hasta 25 testigos, si no me equivoco. ¿Cómo ha sido? Bueno, yo creo que es una mezcla, es un híbrido entre tener un carácter jurídico y un carácter político. O sea, no podemos negar que hay un carácter político en este evento. En primer lugar, creo que es destacable el hecho de que salga en el Parlamento Europeo. Creo que no es menor. O sea, la solemnidad de que este tribunal se haya celebrado en el Parlamento Europeo le da un carácter de más peso. Mucho más teniendo en cuenta que el Parlamento Europeo se ha convertido en una especie de altavoz de las políticas más reaccionarias, se ha convertido en un altavoz del odio contra Cuba, de los que están pidiendo más sanciones, de los que están pidiendo incluso intervenciones militares, están impidiendo, o sea, están pidiendo sangre. Entonces, el hecho de que se haya podido celebrar aquí ya es una victoria. En sí, eso supone una victoria. Luego, el que se hayan podido dar testimonios a través de los testigos de cómo afecta este bloqueo al conjunto de la sociedad, lo más grave, lo más grave que percibimos, lo más evidente, lo más doloroso, lo más hiriente es cómo afecta a cuestiones de salud. Hemos podido recibir testimonios de cómo hay niños que se mueren por falta de medicamentos y ese medicamento no es por ineficacia del gobierno ni porque no puedan pagar, es porque el bloqueo impide que lleguen esos medicamentos. Hemos podido ver cómo no se puede elaborar los medicamentos en Cuba porque tienes una máquina que se te rompe una piecita que vale 10 euros y la máquina que vale un dineral se te queda parada porque Estados Unidos impide que tú puedas comprar esa piecita que vale 10 euros. Estamos viendo cómo afecta, no sé qué decirte, en Pinar del Río, que ha sufrido dos huracanes recientemente, el del año pasado, de muchísima gravedad. ¿Cómo está costando restablecer la normalidad allí? Porque no hay manera de acceder al ladrillo para reconstruir las viviendas, al teso, a las tejas de teso para poder tapar esos tesos, a los generadores que se destruyeron con estos huracanes y que abastecen de electricidad y por lo tanto también el suministro de agua depende de eso. Bueno, eso pasa en cualquier sitio del mundo e inmediatamente tú compras lo que te es necesario para restablecer, para reconstruir, para rehabilitar lo destruido. A Cuba se le niega esa posibilidad. Y luego hay otro elemento que no se nos debe de olvidar. El bloqueo afecta hacia Cuba y desde Cuba. En la Unión Europea, por ejemplo, no podemos acceder a los medicamentos. Cuba es quizás la mayor potencia mundial en temas de biofarmacia. Desde los años 90 decidieron apostar todos sus recursos por la investigación farmacéutica y tiene medicamentos que no lo tiene nadie en el mundo. Desde una vacuna contra el cáncer de pulmón, contra determinados cánceres de pulmón, a un medicamento que está salvando y una cantidad innumerable de amputaciones de personas que tienen, no sé cómo se llama, pie diabético o algo así, ¿no? La úlcera del pie diabético. Una úlcera que aquí están generando cantidad de amputaciones. Y nosotros, pues si pudiéramos acceder a esos medicamentos que solo Cuba ha generado y nos puede abastecer, pues estaríamos salvando a nuestra gente de eso. Tienen un medicamento que todavía está en fase experimental, pero que está dando muy buenos resultados, que paraliza el avance del Alzheimer. O sea, lo que hayas perdido, lo has perdido, no lo recuperas, pero paraliza que el Alzheimer siga avanzando con el deterioro cognitivo. Pues bueno, no conozco una familia en España que no tenga algún caso cercano de Alzheimer, ¿no? O sea, eso, yo no sé el número, no quiero aventurarme a decir un número, pero son millones de personas los que se verían de forma directa como enfermos o de forma indirecta como familiares de enfermos beneficiados por el acceso a ese medicamento. Y no lo tenemos, pues porque la Unión Europea, a pesar de que formalmente no apoya el bloqueo de eso, lo considera ilegal y formalmente lo combate, luego en la práctica no está siendo así. La Unión Europea tiene el Banco Europeo de Inversiones que está impidiendo a Estados Unidos, o sea, está impidiendo a Cuba poder utilizarlo para recibir los fondos de cooperación, para poder generar, o sea, la Unión Europea formalmente está en contra del bloqueo, pero en la práctica lo está apoyando, lo está, no sé cómo decirte, lo está poniendo en práctica, no lo está combatiendo. Sandra, yo te quería preguntar por lo que a mí me parece una gran contradicción del Parlamento Europeo en concreto. Por un lado es cierto que las fuerzas políticas mayoritarias han condenado esta política de bloqueo, digamos que con la boca pequeña, también es cierto, pero por otro lado se ensalza y se recibe y se le da premios a personas que son apologistas del bloqueo, nacidas en Cuba, residentes en Cuba, pertenecientes a eso que llaman la disidencia cubana, pero que son partidarias no del bloqueo, sino de la invasión militar de Estados Unidos. ¿Cómo se puede interpretar esto? Yo tampoco lo consigo interpretar, pero yo creo que el bloqueo y los ejemplos que Manu ha dado son muy, muy importantes para denunciar lo que está pasando. Y en el primer día por la mañana ha habido un documentario que me ha emocionado muchísimo, Gota del agua, que es sobre una niña que en Cuba hay capacidad para resolver los problemas de salud, pero después faltan los medios. La menina necesitaba de una prótesis y no la tiene porque necesitaba una tecnología más avanzada que no la pueden lograr. Yo creo que este tipo de iniciativas es muy, muy importante para que las personas perceban cuánto el bloqueo afecta a la vida de las personas, que no es una cosa solamente económica, solamente política, no. Tiene efeitos muy, muy, muy perversos y muy graves en la vida de las personas. Y yo no entiendo como un cubano no se siente... Claro que son una minoría de los cubanos, ¿no? Porque la mayoría de los cubanos no solo resiste a este bloqueo, como además es solidario con todos los médicos cubanos que son solidarios con todo el mundo, como ha pasado en la pandemia, que han venido a países de Europa a prestar su auxilio, como va a pasar en Portugal, que también vamos a recibir, estamos con falta de médicos y también vamos a recibir médicos cubanos. Y por tanto, esta solidaridad inmensa del pueblo cubano, a pesar del bloqueo que sigue y que afecta muchísimo sus vidas, su economía y el desarrollo de este país. Manu, se puede comparar, indudablemente son dos procesos y yo diría que dos tragedias con una gradualidad muy distinta, ¿no? Cuba es un país bloqueado y hay un pueblo que es el pueblo de Palestina que está sufriendo un genocidio, pero además de eso también un bloqueo, un bloqueo que lleva muchos años. Estas dos situaciones, estos dos dramas, vamos a decir, ¿en qué se pueden parecer o qué tienen que ver o cuál es el hilo conductor de ambos? Eso debería para un programa específico sobre esto, ¿no? Yo creo que la comparación es buena. Sí. Yo creo que... En los países que están por detrás también, ¿no? Claro. Son los mismos. Es que al final son los mismos, las mismas lusas, ¿eh? Las mismas lusas. O sea, al final hay un enemigo, un enemigo común que es el imperialismo. Estados Unidos. Estados Unidos directamente actúa contra Cuba. En el caso de Palestina lo hace a través de un intermediario que es Israel. Pero Israel no podría hacer nada de esto sin el patrocinio de Estados Unidos. De verdad que en Gaza pues llevan desde el 2007 bloqueado. O sea, son muchos menos años, ¿no? Son muchos menos años que Cuba, pero llevan desde el 2007 bloqueado. Estamos hablando de dos pueblos que no están generando guerras contra nadie, que no están invadiendo a nadie, que no van poniendo bases militares por ningún lado, que lo único que quieren es vivir en paz en su tierra y con el sistema del que ellos se doten. Aquí hay una cuestión de respeto a la soberanía y a la independencia de los pueblos. El derecho a la autodeterminación, el derecho a que cada pueblo pueda decidir cuál es su sistema, que no los quieran imponer a todos. Este sacrosanto o esta sacrosanta democracia liberal multipartidista, porque multipartidista puede ser, ¿no? Multipartidista puede ser en el sentido de que formalmente se presentan muchos partidos. Pero al final se nos vende, disculpa si es casi una caricatura, pero te lo digo con absoluto convencimiento. Lo que se nos vende a través de este sistema es un pensamiento único con distintos colores. O sea, tú al final, si tú miras de los partidos, de los partidos del sistema, otra cosa son los que estamos frente al sistema, ¿no? Pero los partidos frente al sistema, las diferencias que tienen son cosméticas, de matiz, o son de estética, o son en cuestiones de libertades, ¿no? De libertades sociales. O sea, es verdad que un partido socialdemócrata no se opone al aborto, mientras que un partido conservador sí. Pero ninguno de los dos toca la estructura del Estado. No toca la estructura económica, no toca la estructura defensiva, la apuesta militarista. O sea, entonces, que no nos vendan la moto de que este es un sistema inmejorable y que todo el que nos acepte este sistema son unos tiranos. En Cuba hay un sistema infinitamente más democrático que este. Un sistema en el que la gente no se limita a votar cada cuatro años y se olvidan. La gente es protagonista de sus decisiones. La Constitución fue sometida a 70.000 asambleas y, además, el resultado final de esa, la síntesis de esa asamblea se somete al referéndum en el pueblo y tiene un apoyo de un 86%. El Código de la Familia se somete a 78.000 asambleas. Asambleas en los centros de trabajo, en los barrios, en la universidad, la gente decide, dice, mira, pues generar bien, pero yo haría este cambio, este otro. Al final, después de 29 versiones distintas que llegan, la síntesis se somete a votación y sale con un apoyo de un 65%. Porque tú necesitas hacer pedagogía para que la gente lo entienda. Nosotros tuvimos en España una ley infinitamente más modesta que esa, menos ambiciosa. La ley aquella que que se aprobó en el periodo zapatero, en el que se aprobaban los matrimonios... Matrimonios igualitarios. Sí. Infinitamente menos ambiciosa. Pues esa ley, yo estoy convencido, eso no tengo el dato, ¿no? Pero estoy convencido, no tengo ninguna duda de que si esa ley se hubiera sometido al referéndum no será aprobada. Porque el movimiento conservador, la iglesia, bueno, generaron una historia que parecía que es que aquí ya no iban a poder haber matrimonios heterosexuales. Todo el mundo se te... No, bueno. ¿Qué pasa? Que en Cuba, como no te sacan las cosas por decreto, sino que tiene que ser que el pueblo la avale, pues están obligados a tener un diálogo permanente con el pueblo. Porque la asamblea no está divorciada del pueblo. A la asamblea llega lo que dice el pueblo y el pueblo debate y traslada a la asamblea. Y luego se... Tú eliges aquí un cargo y ese cargo, aunque lo pilles robando ese, no hay quien lo eche del cargo. En Cuba, cada año se hace rendición de cuenta. Y la gente le pide cuenta a su concejal, a su alcalde, a su gobernador. Oye, ¿por qué no me ha hecho esto? ¿Por qué no me ha hecho lo otro? En asambleas de un máximo de 150 personas. O sea, no te hacen una asamblea con todo el mundo en el que al final nadie no puede hablar. En asambleas de un máximo de 150 personas, pero que al final lo hacen con tantas asambleas que cubren el total de la... Te piden explicaciones. Te mandan a los gerentes de las empresas públicas a dar explicación. ¿Por qué no se ha tapado tal base? ¿Por qué no se... ¿Por qué este desagüe está mal? Porque te dan explicaciones. Y además tienen un mecanismo que aquí es impensable, que es la revocación. Si la gente pide de la confianza en su representante lo pueden revocar. Para mí es un sistema democrático ejemplar. Y nosotros vamos a decirle a Cuba cómo tiene que ser su democracia, vamos a decirle a los palestinos cómo tiene que ser su democracia, vamos a decirle a todo el mundo cómo tiene que ser su democracia y si no hacéis lo que os digo, os sanciono, os bloqueo, intento pisaros la cabeza. Entonces la comparación no es, no es, no es, no es oportuna. Y un, y perdona un matiz, porque respecto a la pregunta que le hacía ante a, a la compañera Sandra, es que esto que tú, que estamos hablando es un ejemplo a continuación de lo que tú estás diciendo. La Unión Europea se pone en frente al bloqueo formalmente, pero después le da el premio Saharov a gente que están pidiendo no solo mantener bloqueo, sino intensificarlo y llevar a cabo, a cabo, a cabo, operación, invasiones, invasiones, que quieren, que quieren derrocar de forma violenta a un pueblo, a un gobierno elegido por su pueblo. Bueno, pues eso es una demostración de hipocresía similar a lo que estamos hablando, similar a lo que estamos hablando. O sea, tú estás en contra de las guerras y no sé cuánto, pero al final estás apoyando a Israel. Y tú estás en contra de, tú estás por la paz, en contra de, 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 estás apoyando siempre a los que hacen lo contrario a lo que tú dices que estás apoyando. O sea, aquí tú puedes buscar cualquier cosa menos coherencia. Sí, además, el año pasado, cuando hubiéramos ido a Cuba, tuvimos muchos problemas para comprar las pasajes, porque la agencia era norteamericana y no nos compraba los boletos para Cuba. Entonces, también aquí se percebe que las políticas son las mismas de los Estados Unidos. Y muestra su incoherencia y su hipocresía y cinismo también. Sandra, un poco por, por culminar esta, esta tertulia. Eh, ¿qué se puede hacer a partir de ahora? Porque esto ha sido un evento bonito e importante. Eh, pero ¿qué más se puede hacer desde, en vuestra posición política, también desde el movimiento social, desde la solidaridad, desde la migración cubana patriótica que vive en Europa? Yo creo que debemos continuar denunciando el bloqueo. También la posición de los Estados Unidos, que ha puesto Cuba en la lista de países patrocinadores de terrorismo, las dos cosas. Hay que seguir denunciándolas. Este ha sido más un espacio a donde lo podemos hacer. Pero aquí, en Parlamento Europeo, tenemos varios espacios. En plenarios, con resoluciones que normalmente son submetidas por, 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 para, 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 por a zonas de desestabilización, de, de, de obstaculizar el diálogo, diálogo de cooperación entre Unión Europea y Cuba. Pero ahí también nosotros, hay una voz que defiende Cuba, que defiende la soberanía y la independencia de Cuba, y su derecho al, 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 al desenvolvimiento. También con preguntas a la comisión, esta pregunta que Manu Pineda hablaba del pediabético, yo he cuestionado la Unión Europea porque si hay un remedio para esta enfermedad, hay personas en los Estados Unidos que sufren de esta enfermedad, ¿por qué no atribuirle? También en el espacio de Orolat, en el cual yo soy vicepresidenta, siempre que hay una asamblea hay una declaración de las fuerzas progresistas de izquierda que denuncian el bloqueo, que denuncian las sanciones y yo creo que este es más un espacio donde nosotros vamos continuando a denunciar la esperanza de que hay un camino y que el pueblo continuará resistiendo y vencerá. Con este mensaje de esperanza acabamos este pequeño balance sobre este tribunal internacional contra el bloqueo a Cuba que se ha celebrado los días 16 y 17 de noviembre del año 2023 en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. Gracias por ver el video.